Free for all Assault all contacts are hostile 2-0 Aquí no me muevo No me muevo No me muevo Base point alert Detect Hold on Not to be afraid Do not be afraid How about This is on the trail The train is at risk This is on the trail ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!